Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes de Hispana, realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una hermosa mujer venezolana, Katy Caján. Katy, bienvenida. Gracias, Marcela. Qué honor. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta sobre todo eso. De verdad que sí, gracias. Katy, para aquellos que no han tenido el placer, el privilegio de conocerte, cuéntanos quién es Katy Caján. Bueno, imagínate, esa es una pregunta bien difícil. Es una pregunta, ¿quién quiero ser? ¿Quién soy? La verdad que es una pregunta bien difícil, pero podría decirte que Katy Caján es un ser humano súper optimista. Yo siempre trato de estar alegre. Soy una persona que se motiva todos los días para hacer las cosas mejor. Soy una persona muy sencilla, aunque muchas veces no es lo que uno verdaderamente proyecte, pero realmente me gusta la sencillez intrínseca del ser humano, ¿no? Y trato en lo posible de ser bien cálida con cada una de las personas con quien me encuentro diariamente. Esa es Katy Caján, es una persona que tiene sueños. Tengo 50 y dale de años, pero yo de verdad que me siento como que si tuviese 25 o 35 más. Te ves como de 25, así que no te preocupes por eso. Es un número, es muy subjetivo, así que no te preocupes por eso, que te ves muy bien. Gracias, es un halago para mí que me lo diga. Gracias. Bueno, Katy, tú vives en la Florida, ¿correcto? Sí, yo vivo en Miami, en una zona que se llama Doral, donde los venezolanos pues hemos como que encontrado una casa, hemos hecho este sitio nuestro. Esta ciudad la hemos convertido como que la Venezuela que nosotros hubiésemos querido tener. Y aquí está una gran cantidad de venezolanos, tú sabes, hacemos vida social, nos dedicamos a, intentamos pues dejar de día a día el nombre de nuestro país bien en alto. ¿Qué obstáculos tuviste que vencer a tu llegada aquí a los Estados Unidos? El obstáculo del idioma es algo que tú no puedes dejar de mencionar. Aunque nosotros estamos, a ver, estamos dedicados hacia los latinos, es algo, es una espinita que tú no puedes evitar. Entonces tienes que prepararte. Bueno, no sé cuántos cursos yo me metí para estudiar inglés, pero bueno, hay un problema que entonces todavía uno habla el inglés, pero no como que yo quisiera. Porque siempre me he enfocado hacia lo que es mis raíces y el español. Entonces, francamente, eso ha sido una de las cosas más difíciles. No es fácil, mira, cuando yo veo que la gente hace el crossover y trabajan en los medios, realmente admiro a esa gente, porque sé que les ha costado bastante. Cuando tú llegas ya hecho y derecho a un país, aprender el idioma y hacer ese crossover no es nada sencillo. ¿Cuál es tu límite? Yo tengo límites, hay límites. Hay límites, una persona tiene que tener límites, para todo, tiene que tener límites. Si tú no conoces los límites, entonces tú eres una loca en la vida. Tú no vas a saber dónde vas a llegar, porque todo debe tener un punto y todo tiene que tener un punto donde no debes traspasar. Hay una línea muy fina que no debes traspasar. Y esa línea puede ser en la parte, no sé en qué punto me lo estás preguntando, pero en la parte personal debe haber siempre un límite. En la parte del trabajo siempre tiene que haber un límite. No puedes trabajar, ser una trabajadora impulsiva y no tener un punto. Todo tiene que tener un límite. Y ese límite, tú debes saber cuál es tu límite, porque cada uno tiene un límite. No es el mismo, Marcela, mi límite no es el mismo que el tuyo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? No sacrificaría a mi familia por nada de la carrera. Entonces, por eso es que estoy haciendo mi propia revista, porque yo soy mi propia jefe, aunque tengo un jefe aquí que está al frente, que es mi editor, que es Carlos Camargo, y otra gente que son los que me mandan, y les hago caso. Pero no estoy dispuesta a sacrificar mi vida de pareja ni mi vida familiar por lo que es el trabajo ni por lo que pudiese ser el éxito profesional, porque a final del día yo no duermo ni con la revista, ni duermo con el programa de televisión, ni duermo con las horas de radio, ni siquiera con la gente que en el momento que estoy disfruto. Yo al final del día estoy en mi casa, con mi marido, con mis hijos, y eso es lo que verdaderamente es importante para mí. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu carrera? Mira, lo más difícil de mi carrera fue venirme para este país, porque cuando yo vine, que te dije que era el 6 de diciembre, yo me vine por una razón. Yo tuve una entrevista con Chávez, que esa entrevista no la vas a ver porque ese canal, yo no sé cómo hicieron, pero no hay registros de nada de esas entrevistas, y fue frustrante porque Chávez me dijo, cuando yo sea presidente tú no vas a estar más en este canal. Y bueno, pues entonces yo dije, pues me voy. Me voy del país, acepté la invitación de mi esposo para explorar otras tierras, y él es inmigrante porque él es árabe, él nació en Siria, y él ya sabía lo que era emigrar, ¿no? Entonces, pero para mí era muy difícil porque nosotros vivíamos muy sabroso en Venezuela, o sea, lo teníamos todo. Y mi carrera estaba en ascenso, yo estaba en la radio, estaba en la televisión, la verdad es que estaba mi familia, estaban mis amigos, me sentía una persona plena, estaba creciendo, y tener que tomar una decisión en ese momento y decir, a lo cual fuimos muy visionarios, porque eso fue hace 19 años, cuando todavía podía vender, vendí mi apartamento, bueno, ahora están regalando los apartamentos, vendí mi carro, o sea, vendimos todo y, bueno, primero nos vinimos, dejamos todo, pero después regresamos y vendimos todo, todo cuando vimos una posibilidad de trabajo aquí. Pero realmente lo más difícil fue tomar una decisión de dejar esa carrera que yo, que iba encrechendo, como dicen, y decir, bueno, me voy a aventurar hacia un nuevo futuro, ¿no? Eso fue lo más difícil, realmente. Y venir aquí y encontrarte que todo el mundo habla inglés, que todos los periodistas hablaban inglés, o sea, entrar en Univision, entrar en Telemundo, no era fácil porque, pues, lo primero era la barrera del idioma. O sea, para tener realmente un cargo importante, era la barrera del idioma. Pero bueno, se fue trabajando en todo eso, y después al final tú encuentras tu camino, y es interesante porque tú, como, bueno, hablabas de los límites, uno allí sí es que no tiene que tener límites, porque tú tienes que decir, bueno, yo lo puedo lograr todo, y de hecho lo logras. O sea, si tú comienzas pensando eso, tú lo vas a lograr. Pero si tú dices, no, no puedo, me da flojera, no lo vas, olvídate, no hagas más nada. Quédate durmiendo en la casa, comas sol, que hay bastante sol aquí en Florida, pero si tú dices y tienes la firme convicción, pues lo vas a lograr. Nadie dice que va a ser fácil. O sea, tú primero te enfocas, voy a ir hacia esto. Ahí es que comienzan los problemas. Ahí es que comienza el trabajo. La lucha, la lucha. Entonces, bueno, es importante siempre tener en tu mente fresca lo importante que es la perseverancia, porque te vas a caer, y te vas a volver a caer, y vas a volver a caer, pero te vas a levantar. Te vas a levantar, y cuando te levantes, vas a volver a la acción, y luego lo vas a lograr. Cuando menos piensas que lo vas a lograr, lo lograste. Creo que es un ejercicio, ¿no? Primero mental, y luego hacerlo, porque no hay nada más importante en la vida, Marcela, que es comprometerte con lo que tú dices. Porque si tú dices y tú sientes, tú haces. No hay otra forma. Detesto a la gente que habla muy bonito, que dice muchas cosas, pero que no hace nada. Estoy cansada de esa gente. No las quiero ni siquiera cerca de mi vida. Y además ya yo las detecto. Detecto a una gente que habla por hablar y no hace nada. Bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de tu carrera? Que me entrevisten. Odio que me entrevisten. No me gusta. De verdad, Marcela. Perdóname. No te gusta. No, no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta de abrir las puertas de tu vida? Mira, yo soy una persona extrovertida de más. Pero que, por ejemplo, que me preguntes, ¿quién es Katy Taján? Es algo que uno generalmente no se pregunta. Es algo que tienes que pensar. Porque tienes que pensar, ¿quién rayo soy? ¿Quién soy yo? Porque una cosa es, ¿quién te gustaría ser? ¿Y quién eres? Es una pregunta bien difícil, ¿no? Pero bueno, ya ahí te dije un par de cosas de quién soy y ya me estás conociendo un poco más, ¿no? Sí, gracias. De verdad te agradezco. Que estás haciendo algo que no te gusta. No, no, no me gusta que me entrevisten. Me encanta entrevistar, pero no que me entrevisten. No te gusta estar al otro lado. Como tampoco me gustaban ver las grabaciones de mis programas. No sé si te pasa. Sí, a mí me pasa. ¿Te pasa? No me gusta. Eso no me gusta. No me gusta verme a mí misma. ¿Tú ves? Me pasa exactamente lo mismo. A veces la gente, mi papá sobre todo, ¿no? Que era mi fan número uno. Él todavía tiene programas grabados de los programas que hice. Y cuando viene de visita me trae los videos. Y los quiere poner. Y yo, no, por favor, papá, verlos más tarde. Yo no quiero ver eso. Ni los programas de radio. No sé si es que solamente pasa a mí o... Pero ya veo que a ti también, Marcela. Bueno, hablemos de las hispanas aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión de los logros que están alcanzando las hispanas, las latinas, aquí en este país? Bueno, fíjate tú. Es interesante. Yo creo que el papel de la mujer hispana ha sido fundamental en este país. Si bien es cierto que hasta estos momentos somos las... Mira, nosotros necesitamos 21 meses de trabajo más que los hombres para ganar como ellos. Eso salió en el Nuevo Herald. De manera que, imagínate, no son datos que yo estoy inventando. Sin embargo, hay muchas mujeres que han hecho, imagínate, a lo largo del tiempo muchísimas cosas importantes. Debo decir ahora que, por ejemplo, claro, la mayoría de estas que te voy a nombrar ahora son del mundo del espectáculo. Pero son mujeres muy interesantes, ¿no? De una forma intrínsecamente hablando. Por ejemplo, Jennifer López es una mujer muy interesante, que amende sus atributos físicos, que es una celebrity. Es una mujer también empresaria, es una mujer también luchadora, que ella decidió, ella sola, pues, ocuparse de ella. Y lo logró. Entonces, ella se da el tupé, se da, mira, quiero este, y este no lo quiero, y este lo quiero por tanto tiempo, y para cuándo el anillo, y todas estas cosas. Eso es interesante, porque ella está a la par de cualquier hombre. O sea, más allá de lo que pueda ser, tú sabes, su vestimenta exótica y exuberante, ella va y con quien ella quiere, con quien ella decide, no con él, no, es ella la que decide. Y ella le dice ahora a él, el anillo para cuándo, ella no está esperando. Ella le dice, bueno, ahora el anillo para cuándo. O sea, es interesante, ¿no? Es como un mensaje que va más allá, para las mujeres. Yo lo veo así, porque uno siempre, la mujer siempre está esperando que el hombre es el que te va a traer el anillo. Pero ella le está diciendo a él, el anillo para cuándo. Le dice para cuándo, sino para cuándo. ¿Para cuándo me lo vas a dar? El anillo para cuándo. Que la ejecutiva mayor, pues es una mujer y está al frente de todos estos, de este emporio. O sea, hay muchísimas mujeres que están haciendo una gran diferencia y que, como nosotros, son latinas. De manera que yo estoy muy feliz de formar parte, pues de, bueno, humildemente, de hacer una pequeña diferencia donde yo estoy. Hablando de tu revista, ¿en qué es la diferencia de otras publicaciones similares en el mercado? Mira, este, Altefera es una publicación, como te decía en principio, es una publicación trimestral que está dirigida a las personas que les gusta leer. Entonces, nuestros contenidos, realmente nuestros contenidos son, nuestros contenidos son, es que entró una persona y me, nuestros contenidos son de lujo. Entonces, te decía que son para la gente que viaja, para la gente que le gusta, que disfruta de la buena vida, para la gente que le gusta, le gusta lo bueno. Y para la gente que le gusta, los contenidos suntuosos. Una revista aspiracional. Porque a veces la gente me dice, bueno, pero esta es una revista para la gente de alto poder adquisitivo. Realmente, no es así. Porque todo el mundo tiene aspiraciones. Entonces, por ejemplo, en esta edición, que aún está vigente, por ejemplo, nosotros hablamos acerca de los hombres influyentes. En los hombres influyentes, ahí está J. J. Rendón, que es un, pues es un estratega venezolano, es el cerebro que está detrás de las campañas presidenciales. O sea, él tiene todo el perfil para estar en los hombres influyentes. Obviamente, Marco Rubio es otro de los hombres influyentes. Es un contenido, digamos, es una lectura fácil, pero densa en su, en la proporción. O sea, nosotros tenemos, tú puedes leer. Por ejemplo, en esta, la infidelidad existe. Mira esta, no sé si tú. Sí, la alcanzo a ver. No existe la cuando duermen tres, es que dice. Sí, la infidelidad no existe cuando en la cama duermen tres. Es un artículo muy interesante. Yo siempre tengo gente experta que nos escribe acerca de cada uno de los temas. En este caso lo escribió Jean Raskey, que es una sexóloga y una terapeuta de pareja. No te voy a hablar mucho de lo que es para que tengas después oportunidad de entrar y de que tu audiencia también pueda leer y beneficiarse de estos contenidos que, bueno, nosotros le llamamos de lujo. Hay otros los temas que es empodérate con tu belleza, pero no solamente de la belleza externa, sino también empodérate de la belleza interna. Si tú eres bello por dentro, entonces se te va a notar. Entonces, eso es lo que es la revista. Siempre darte un poco de temas un poco más amplios, de que tengas un razonamiento. La mayoría de las revistas tienen unos pequeños tacos. Entonces, tú lees, ok, te hablan de la moda, pero te hablan poco de la moda. Aquí no, aquí hacemos realmente es una, si vamos a hablar de un diseñador, hacemos la biografía del diseñador, de todo lo que ha sido su vida, cómo ha alcanzado el éxito, y de la temporada que está ahora mostrando. Por cierto, que ayer estuvimos en el cierre de la temporada, bueno, en el cierre del Miami Fashion Week, que estuvo estupendo, y que me contenta mucho que este evento se consolide en el sur de la Florida, porque sabes que antes no nos tomaban como que, a Miami no nos tomaban mucho en cuenta cuando se hablaba de la parte de la moda. Pero a partir de este año, creo que la cosa ha ido un poco más seria, y muchos diseñadores importantes en el mundo han volteado su mirada hacia el sur de la Florida y están haciendo sus pasarelas, como fue ayer Ángel Sánchez, que eso estuvo espectacular, y en la próxima edición de Alta Fera nosotros vamos a tener una amplia cobertura acerca de lo que fue su fashion show. Entonces te decía, por ejemplo, nosotros, nuestros temas son santuarios de Toe, son los lugares más relajantes del planeta, un poco una visión más amplia de lo que es el mundo. Esa es la diferencia de lo que es Alta Fera a las diferentes propuestas que hay en el mercado. Otra de las cosas que yo creo que hemos tenido aceptación en la gente ha sido porque la revista no es tan gruesa. Y cuando la revista no es tan gorda, la gente tiene oportunidad de leérsela completa. Pero cuando tú tienes una revista que tiene 120 páginas, tú jamás vas a llegar a ver ni siquiera el anuncio publicitario de la página 99, porque ya te aburriste, porque psicológicamente tu mente no va a estar ocupándose de las 120 páginas. Pero cuando tú tienes una revista que tiene 52 páginas, es mucho más fácil de llevártela, de doblarla con todo y lo grande que es la revista. Tú agarras y la doblas así y te la llevas. Y estoy segura que cuando tú ves a un Chayanne o cuando tú ves a un Fernando de Rincón y una Julie Gelliberti, tú no vas a botar esa revista, tú te la vas a llevar porque además a ti te va a interesar hablar de Oprah que va para la Casa Blanca. ¿Cuáles son los restaurantes más famosos de Miami? Entonces, bueno, en eso se diferencia un poco nuestra propuesta con Alta Esfera Magazine. Bueno, has tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras del espectáculo. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Bueno, mira, te voy a decir, como profesional, eso es lo que más me gusta de la carrera que yo escogí. He entrevistado a mucha gente, mucha gente y he aprendido de cada persona que entrevisto. Del más famoso y del menos famoso. Y del menos famoso aprendo más. es que mientras más alto tú estás, Marcela, más difícil es mirar hacia abajo. Pero cuando tú estás abajo con una persona que es súper sencilla, que es la gente que disfruta de cosas que a lo mejor, lo que hablábamos al principio, disfruta de cosas que a lo mejor tú olvidaste que se disfrutaban. entonces tú vuelves otra vez y dices, estoy equivocada, no es por allí. No es ese mundo suntuoso de esas invitaciones fabulosas que a uno le hacen. Bueno, ayer estuve en un sitio espectacular con gente bellísima, con gente increíble, gente muy famosa. A mí me tocó sentarme en la fila número 5, ¿sabes? Como que para, dándote un poco en tu ego. Me senté, y no me importa, me siento en la última fila porque voy a ver a mi amigo Ángel Sánchez que disfruté. Pero bueno, en medio de todo de lo que pudo ser la logística, de todas estas cosas, te decía que yo aprendo de las cosas de la gente más sencilla porque esa es la que más te enseña. Una persona también que me ha enseñado mucho, que me ha encantado entrevistar, aparte de Chayán, que es una persona súper sencilla en su forma de ser, es una persona que te mira los ojos. Eso quiere decir que te da el tiempo que tú te mereces cuando estás allí con él. Y es, yo creo que la razón de su éxito. Otro de los que disfruto mucho cada vez que tengo oportunidad de entrevistarlo y es uno de mis preferidos es Oscar de León porque aprendo mucho de lo que ha sido su vida y él me ha contado por ejemplo de que al principio de su carrera era un hombre que se había enfermado con lo que era la opulencia y se ponía cadenas de oro y sabes, las medallas que usaba eran así grandototas y todas esas cosas y me dice y yo en estos días lo invité a almorzar y pagué yo y pagué yo porque él no tenía dinero no tenía dinero y me encantó además porque es un hombre súper sencillo que no está pegado a lo que es el dinero lo que es esas cosas que son una tontería a veces nos perdemos de lo mejor por creer que eso que no tenemos es lo mejor entonces bueno he sido muy feliz entrevistando muchísima gente aprendo de todo el mundo y yo soy una persona que generalmente me gusta explorar la parte interior de cualquier persona y a donde yo llego siempre hago amigos y me pongo a hablar y algo aprendo ¿Qué extrañas de tu país? ¿Qué extrañas de Venezuela? Yo lo que verdaderamente extraño es a la gente de mi época extraño las fiestas de nuestra gente cuando extraño esa época cuando todos éramos una sola Venezuela no extraño esta Venezuela porque yo he ido en varias oportunidades en mi Venezuela y lamentablemente esta no es la Venezuela que yo conocí esta es una es una Venezuela dividida lamentablemente y pues este no es este no es nuestro país nos han arregatado lamentablemente a nuestro país y extraño esa gente y bueno todo tiene su parte positiva y este mucha de esa gente que se ha venido para Miami pues tenemos la oportunidad de compartir con ellos no ha sido fácil no es fácil para los migrantes para mis compatriotas venezolanos que están aquí que están intentando dar lo mejor de sí y tratar pues desde aquí de sacar a Venezuela porque la verdad es que no soy tan optimista como mucha gente que están allá y piensan que las cosas van a cambiar pienso que falta para que cambien qué consejos dame tres si puedes puedes darle a las hispanas que quieren alcanzar sus sueños aquí en los Estados Unidos bueno como hablábamos hace un ratito yo creo que lo más importante es saber qué es lo que tú quieres hacer qué es lo que yo siempre digo que si tú haces lo que te gusta y encima te pagan ¿qué más quieres? es así entonces primero tienes que enfocarte en qué es lo que tú quieres hay que encontrar y créeme que no es fácil saber qué es lo que uno quiere es difícil saber para dónde uno va mire yo no sé cinco años dónde voy a estar pero bueno te decía hay que enfocarse y saber qué es lo que uno quiere qué es lo que te hace feliz después tienes que ser perseverante y tienes que hacer algo para lograr tu meta y tu sueño porque eso es mentira que tú vas a decir que bueno me voy a encomendar a las manos de Dios y que Dios no Dios dice ayúdate que yo te ayudaré Dios no te dice siéntate a esperar que te va a caer el oro o te va a caer la revista o te va a caer la gente que te van a llamar yo quiero estar en tu portada yo quiero comprarte publicidad eso no existe eso no existe tú tienes que favorecer para que suceda entonces necesitas perseverancia necesitas saber a dónde vas y reunirte de la gente idónea de la gente que te va a ayudar en ese camino rodearte de siempre yo siempre le doy un consejo a mis hijos y se lo doy a mis amigos mis amigos tan viejos como yo yo le digo lo que pasa porque uno a veces ve dónde ha estado ves a veces que hay personas que son muy inteligentes pero que no logran las cosas y tú dices ¿por qué? porque tampoco te rodeas de la gente idónea entonces tú tienes que reunirte con la gente que te ayuda a lograrlo no a la gente que te quita la energía y que te roba tu luz esa gente no la quiero para nada entonces uno también tiene que tener un poquito de olfato y un poquito de inteligencia y me voy a juntar a la gente que es como mínimo como yo alegre con ganas de trabajar con la mejor disposición pero la gente que viene con negativismo y que viene a decirte no tú no puedes lograrlo sácala de tu vida sácala adiós váyase para allá si puedo lo que no sirve que no estorbe así mismo entonces fíjate una meta y allá vamos y no le tenga miedo a nada esa persona que te diga no es que eso es muy difícil para ti pero para mí no es difícil Katy muchísimas gracias por aceptar mi invitación sé que hiciste algo que no te gusta hacer así que doblemente gracias por estar aquí por aceptar la invitación y por abrir las puertas de tu vida de verdad te agradezco mucho en tu tu sinceridad y por ser tan abierta me encanta así que te deseo lo mejor muchos éxitos con esa revista sé que vas para adelante así para adelante para adelante para toda la gente que quiera acceder a nuestro a nuestra revista digital bueno se va para el perfil de arroba altaesfera punto magazine en el instagram y allí las letras azules le dan doble clic y pueden acceder a toda la revista que está bueno a esa y a todas las demás y también en nuestra en www.altaesfera-magazin.com Katy muchísimas gracias y espero tener la oportunidad de entrevistarte ojalá en un futuro cercano muchísimas gracias eres muy amable Marcela de verdad que sí ha sido un y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero volver de nuevo a los corredores virtuales de hispaniarealizada.com buen persona gracias hasta la próxima bye gracias 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 es un halago para mí que me lo digas gracias